Hola amigos, estamos en otro video Estamos grabando ahora a todos los mini zombies Tenemos aquí Versus Este nunca lo he probado Este es el jefe y este es survival Vamos a jugar Voy a poner El video Sigue en otro canal Ok, aquí está el normal Está el normal Está muy fe Vamos a buscar ¿Qué dices? Ah, qué hizo, ah, qué era eso Ok, ok, ok De acuerdo, no creo Que es muy simple esto Muy bien, está lista ya me está tratando así que ya vamos y ya no me he mirado no voy a cargarte ninguno este 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 ok me lo he cargado muy bien me lo he cargado me lo he cargado que? no no bueno no importa pero no no más quiero que se trate de esto no este espero que vean lo que tiene todo este juego porque esta super super chido esto no lo voy a hacer la verdad ahora lo voy a enseñar es lo que quieras comprar con los skins aquí puedes comprar etc lo que quieras quiero comprar este pero cuesta mucho así que no no tengo mano mano para porque apenas empiezo a jugar nuevas personas wow esto no estaba ahora que se que son todas estas y y y y ah bueno que son dos y te van diciendo el otro momentito pero bueno en el caso me llenando me llenando el otro este me llenando me llenando el otro me llenando el otro si tienes tarjeta miren ven si tienen tarjeta lo cual yo no tengo no lo usare en esta ocasión no se que que recomendar o no que recomendar y aqui estan todas las arenas y bueno hasta aqui el video muchas gracias por verlo nos vemos bye